Bienvenidos, yo soy Alexandra Bello y esto es Planeta Sostenible. Con una de las plataformas globales más grandes en la industria de los no tejidos, Polymer Group Inc. opera 14 instalaciones de fabricación en 8 países, como el socio mayoritario de elección para las compañías que están en busca de productos innovadores, que simplemente funcionan mejor y que ofrecen un valor superior. PGI ha desarrollado productos pioneros para mejorar la manera en la que las personas trabajan y viven, buscando la forma de equilibrar las necesidades ambientales, económicas y sociales para las generaciones presentes y futuras. PGI es una empresa global líder en materiales de ingeniería, concentrada principalmente en la producción de no tejidos con el compromiso de hacer del mundo un lugar mejor, ofreciendo productos de la mejor calidad a los clientes en cuatro mercados alrededor del mundo, higiene, medicina, limpieza e industria. En PGI creemos que una empresa sostenible tiene que hacer mucho más que tener un menú de productos avanzados para el medio ambiente. Nuestro compromiso con la sostenibilidad se basa en todo lo que hacemos, desde operaciones diarias del negocio hasta el diseño y fabricación del producto. PGI ha establecido metas mesurables de sostenibilidad para sus fabricantes, diseño de productos, transporte, operaciones de oficina y responsabilidad social. Nuestro enfoque refleja el hecho de que la sostenibilidad es un viaje continuo concentrado en objetivos de corto y largo plazo y parámetros mesurables. Nuestras metas se concentran principalmente en reducir nuestro consumo de recursos y el impacto ambiental mientras mejoramos la ejecución en nuestras comunidades. Hemos establecido objetivos específicos de público anual y multianual para la reducción de nuestra huella de carbono, consumo de energía y agua, desechos sólidos y uso de materiales no renovables. PGI ha fijado una meta global para reducir su huella de carbono y los residuos sólidos de sus procesos de fabricación en un 10% para el año 2014. Entre otros objetivos, la compañía apunta a reducir la cantidad de energía y agua usada y aumentar el uso de materiales reciclados en sus procesos de fabricación mientras se reduce el embalaje. Con los años, PGI ha desarrollado varios productos que presentan soluciones más sostenibles. La compañía está comprometida a diseñar productos que sean más sostenibles o que les permita que otros sean más sostenibles. Se concentrarán esfuerzos de fabricación en crear productos ambientales preferidos que reduzcan necesidades materiales y que favorezcan el uso de materias primas sostenibles. Además de favorecer los modos menos impactantes y optimizar rutas y el suministro de materia prima para minimizar las millas del transporte de los productos, PGI está ubicado estratégicamente cerca de muchos clientes claves para aumentar la eficacia en el tratamiento y la demanda local y regional, ya que muchos productos de PGI no son enviados a distancias largas económicamente. Estos lugares reducen la huella de carbono de la compañía de manera efectiva. En sus operaciones de oficina, PGI minimiza el uso de papel, recicla materiales de desecho y alienta a todos sus empleados a participar en sus programas de sostenibilidad. PGI es una compañía comprometida a la responsabilidad social que promueve la participación de sus empleados en esfuerzos de la comunidad, fabrica productos que mejoran la vida de las personas y fomenta un ambiente laboral seguro y saludable. PGI ha puesto en marcha sus objetivos y ha logrado que sus operaciones sean sostenibles. PGI ha tenido éxito porque todo su personal se ha dedicado individual y excepcionalmente a la responsabilidad social y a los esfuerzos de sostenibilidad. PGI ha tenido éxito en profundidad. 닥. Dア Strong